En el capítulo 13 de Masterchef México, se vivieron momentos de mucha tensión, pues los participantes tuvieron que cocinar para 50 comensales, y la cocina fue todo un caos, el equipo azul liderado por Carlos, junto con Regina y Ali, fueron los encargados de preparar la entrada de la comida, pero el trabajo de Regina dio mucha que desear, pues, después de 20 minutos no pudo hacer una masa para tortillas, en las entrevistas de los concursantes, Regina se quejó de la actitud de la chef. Después del reto de campo, los concursantes cocinaron una langosta con salsa de mantequilla blanca, que solo uno de los siete participantes logró, Betty se quejó de la mala actitud de los concursantes, en especial de Janina, quien se ríe de los jueces y dice malos comentarios. Gracias por ver el video.